Damos la bienvenida al doctor José Luis Velázquez, que nos acompaña en Radio Darío, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Doctor José Luis Velázquez, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, un saludo a toda la radio audiencia de Radio Darío, allá en la ciudad de León de Nicaragua y todo el occidente de Nicaragua, muchas gracias. Para nosotros que nos acompañe en este programa. Esta semana, doctor, tiene una característica que tal vez no se había registrado desde la crisis que se registró en nuestro país en el año 2018, porque solamente en esta semana ocurrieron cuatro eventos que quiero ir con usted. ¿Cuál es su interpretación? Porque al menos esta semana el secretario general de la OEA pidió una reunión al Consejo Permanente del organismo para que nuevamente el tema de Nicaragua esté dentro del Consejo Permanente. Ayer justamente la ONU hizo suya una resolución sobre la violación a derechos humanos en Nicaragua y también esta semana el Senado de los Estados Unidos aprobó otra resolución para presionar al presidente Donald Trump sobre ejercer, bueno, mayor presión sobre Nicaragua y esta crisis que está en el país. ¿Cuál es su valoración al respecto? Sí, estos cuatro eventos son muy importantes, lo que ha ocurrido esta semana y básicamente, en primer lugar, son una respuesta al manejo de la crisis que se ha venido dando, tanto la crisis política, la crisis económica y la crisis de salud que está viviendo el pueblo de Nicaragua en la actualidad y la incapacidad del manejo de la crisis, básicamente, de salud de la pandemia por el gobierno Ortega Murillo. Básicamente, la comunidad internacional ha reaccionado de estas cuatro maneras. En primer lugar, la Organización de Estados Americanos y su secretario general convocando al Consejo Permanente para proponer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la protesta que hacen los escritores sobre la expulsión de los médicos del sistema de salud en un momento sumamente crítico, el pronunciamiento de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también. Entonces, estos cuatro eventos son muy importantes y revelan la preocupación que hay a nivel de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. También nos revela que lo que está ocurriendo no está pasando desapercibido y que hay una percepción cabal de la magnitud del problema que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Por el otro lado, esto también tiene que estar relacionado con el avance de las prisiones que la comunidad internacional está poniendo sobre el gobierno de Ortega. Entonces, esa es la relevancia que tienen estas acciones en este momento crítico que vive el pueblo de Nicaragua por la confluencia de estas tres crisis que estamos viviendo. Bien, hablemos sobre la solicitud que hace el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al Consejo Permanente, porque dentro de un reporte que presenta al presidente del Consejo Permanente, el representante de Haití, hace suyas las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel que presentaron en noviembre del año pasado al propio Consejo Permanente. Dentro de estas recomendaciones está declarar que en Nicaragua hay una alteración al orden constitucional que representa que en este momento en que hay una pandemia el secretario haga una solicitud para que se aborde el tema de Nicaragua y justamente haga suya estas recomendaciones que sin usar un lenguaje diplomático son muy fuertes. Sí, pero hay que considerar que se está bregando en un ámbito, en un entorno internacional sumamente crispado y convulsionado. Y como vemos, esta solicitud viene tardíamente, porque ya desde hace aproximadamente dos años que se está solicitando la declaratoria del gobierno de Ortega como un gobierno ilegítimo con la ilegitimidad de origen, ¿verdad?, que significa que adquirió el poder sin cumplir con las normas que la comunidad nacional acepta como legítimas para ese gobierno. Entonces, esta ya es una medida que viene tarde y viene tarde precisamente por esa crispación que existe en la actualidad en todo el área internacional. Va a ser una medida que va a hacer difícil obtener consenso dentro del Consejo Permanente, precisamente porque otros países se van a sentir un poco vulnerables si toman decisiones sobre esto. Por ejemplo, el caso de Brasil, en donde también se está impugnando la forma como el presidente Bolsonaro ha manejado la crisis. En Guatemala han habido otras impugnaciones. Entonces, esto va a significar que los países que forman parte del Consejo van a decir lo que es bueno para el ganso también es bueno para la ganza. Si ahora le estamos aplicando esto a Nicaragua, también más adelante nos lo pueden aplicar a nosotros. Entonces, vamos a seguir bregando con una situación difícil en el ámbito internacional que dificulta llegar a consenso para la aplicación de estas medidas al gobierno de Ortega. Pero no importa, porque como ya les decía anteriormente, esto, esta, con solo que se presente en una circunstancia como la que estamos viviendo, la comunidad internacional esta semana haya puesto el foco sobre Nicaragua, es un avance muy grande, ¿verdad? Y debe de ser un motivo esperanzador para el pueblo de Nicaragua, porque además de las presiones internas, la situación interna de Nicaragua también ha avanzado por la constitución de la coalición, lo cual es sumamente importante porque la presión internacional tiene que ser una caja de resonancia de las presiones internas que nosotros tenemos que establecer para poder salir de esta crisis terminal en que nos ha llevado el gobierno Ortega Murillo. Ahora, doctor, yo le pregunto, ¿el gobierno de Daniel Ortega en estos dos años no ha hecho caso o no ha acatado las recomendaciones no solamente de la OEA, de la CIDH, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos con la restitución de las libertades de cada ciudadano, el respeto a los derechos humanos? Posiblemente esto no ocurra. La OEA apuesta a esto, pero si esto no ocurre, ¿cuál va a ser el próximo paso? La situación es bien difícil, ¿verdad? Porque lo que está enfrentando Nicaragua, y hay que verlo desde esa óptica, es que el pueblo nicaragüense ha sido tomado en rehenes, como digamos, esto es como un asalto de un banco, ¿verdad? O como un asalto de cualquier situación en donde viene un pequeño grupo de personas violentas y armadas y asaltan y toman en rehenes a una colectividad. En este caso, todo el pueblo de Nicaragua ha sido tomado en rehenes por este grupo violento pequeño, ¿verdad? Y desalmado que tenemos al frente del gobierno. Además, ha capturado el gobierno de Nicaragua, que es el acto más grande de corrupción que puede efectuar cualquier grupo o individuo, porque se apropia de lo que le pertenece a la comunidad y al bien común, que es básicamente el Estado y el gobierno. Entonces, esa situación es la situación de base de donde partimos, ¿verdad? Hemos sido tomados en rehenes, estamos secuestrados, esta gente prioriza totalmente sus recursos para mantenerse en el poder, no importa las consecuencias que hayan para la comunidad, están totalmente en contraposición de los intereses del bien común, de la colectividad. Aquí ya el gobierno no piensa de ninguna manera servir a la comunidad, sino que destruir la comunidad. Ese es el problema fundamental. Entonces, esto por supuesto que ha tenido esa repercusión en el ámbito internacional, pero ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? La comunidad internacional está pasando también una crisis profunda, la crisis más grande que hemos tenido posiblemente desde la crisis de 1930, ¿verdad? Y los consensos se dificultan y básicamente el pueblo de Nicaragua tiene que ir avanzando en ir elaborando una respuesta definitiva para poder salir de esta crisis. Y esa respuesta atraviesa por la unidad de todas las fuerzas de la oposición, a pesar de que el gobierno sistemáticamente se dedica a tratar de dispersarla y de desunirla por medio de la desinstitucionalización sistemática que hemos vivido en los últimos tiempos. Mi próxima pregunta tiene relación con lo que acabamos de conversar. Las sanciones y las condenas se parecen no ser suficientes. ¿Qué mecanismos se le quedan a la comunidad internacional, aún si se aplicara el artículo 20 y el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana? Porque usted mismo habla de que estamos como rehenes. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, básicamente la comunidad internacional no está preparada para situaciones como las que estamos viviendo, que son situaciones inéditas, porque son crisis múltiples. Imagínate que la crisis de Nicaragua coincide con la crisis de Venezuela, ¿verdad? Coincide con la crisis en los mismos Estados Unidos. Entonces, es como si vos tenés un cortocircuito que es múltiple en las distintas líneas que tenés de abastecimiento de una línea eléctrica, ¿no? Vos podés manejar simultáneamente una o dos crisis, pero ya más de tres o cuatro crisis que se te presentan es más difícil. Este, pero sí hay otras posibilidades, ¿verdad? Este, de que este aislamiento en el que cae el gobierno de Nicaragua, especialmente en una situación más crítica como la que tenemos en este momento, va a llevar a una profundización, pero definitivamente que eso significa que el pueblo de Nicaragua tendrá que pagar todavía con más sacrificios, ¿verdad? Esta situación de poder resolver la crisis, a la crisis actual. Pero sí, este aislamiento va a ser capaz en un momento dado de producir, como dicen, la paja que va a romper el espinazo del camello, ¿verdad? En algún momento, el espinazo del camello, que es este gobierno, se va a romper de alguna manera. Y estas sanciones contribuyen específicamente porque le quitan la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Queda completamente como un paria y además va acumulando, ¿verdad? Causas y crímenes que pueden ser después ventilados en los tribunales internacionales o en cualquier otra parte del mundo. Doctor José Luis Velázquez, yo entiendo a lo que me dice que la comunidad internacional no está preparada, pero después de, suponiendo, ¿verdad?, que se aplique el artículo 20, el artículo 21 de la Carta Democrática, ¿qué otros mecanismos podría utilizar la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua? Solo el pueblo salva el pueblo. La solución no viene de la comunidad internacional, la solución tiene que venir del pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua tiene en primer lugar que resolver el problema del liderazgo, ¿verdad?, el problema de enfrentarse a esta dictadura como unidad y como una sola voz, ¿verdad?, tendrá que poder desmontar estas distorsiones que induce la dictadura para estar dividiendo constantemente a todos aquellos que se les oponen y dar una respuesta propia, ¿verdad?, y genuina del pueblo de Nicaragua. Por supuesto que la comunidad internacional va a ayudar, pero no podemos descansar completamente en lo que la comunidad internacional puede hacer, porque en las actuales circunstancias es muy limitado. Retomando las palabras que acaba de decir que solo el pueblo salva al pueblo, ¿cuál es el mensaje entonces a la oposición nicaragüense? Porque existen diferencias que no permiten al final terminar de concretar esta coalición nacional y la comunidad internacional está apostando a elecciones para el próximo año 2021, siempre y cuando que éstas sean justas, libres, transparentes. Entonces, ¿qué debe de hacer al final la oposición en Nicaragua? Bueno, la respuesta tiene que ser una de las respuestas, una de las respuestas es la respuesta electoral, ¿verdad? Las presiones están encaminadas hacia eso. Precisamente esta constitución de la coalición durante esta semana, las presiones que está desatando la comunidad internacional, se dirigen hacia ese punto, a provocar una salida electoral. Pero esta salida electoral necesita ser una salida genuina, ¿verdad? No una salida cosmética que le permita a este gobierno, ¿verdad? Reconstituirse y continuar o por lo menos hacer lo que hicieron en los años 90 un gobierno desde abajo, lo cual sería totalmente inaceptable porque no vendría a resolver ningún problema. Más que todo lo vendría a posponer para otro momento. Y yo creo que ya los nicaragüenses ya no podríamos seguir soportando estar posponiendo nuevas crisis para el futuro. Entonces, sí, pero para poder llegar a esas elecciones y para que esas elecciones puedan tener todas las características de transparencia y que puedan crear un gobierno legítimo, se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas nacionales y además de una transformación muy importante en el corazón de los nicaragüenses. Miren, esta no es una situación que la venimos arrastrando de hoy. Ya tenemos 200 años. Hay que recordar que el año que viene es el año 2021. Cumplimos 200 años de ser independiente, de habernos independizado de España. Habernos independizado de España. Y después en el 38, en el 2038, vamos a cumplir 200 años de ser una nación independiente. Y los resultados son sumamente exiguos. Nicaragua no ha podido salir de la vorágine de conflicto, conflicto y el ciclo de violencia que no hemos podido los nicaragüenses de superar. A 200 años seguimos siendo los mismos en términos culturales y políticos de los que salimos de la independencia. Entonces, y el mundo ha cambiado enormemente. Nosotros nos hemos quedado rezagados. Esto nos debe hacer reflexionar a todos nosotros, a todos los nicaragüenses, sin distingo de ningún color político, de por qué estamos así. Y por qué estos 200 años, que debía de ser la celebración muy grande por la independencia, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Nicaragua solamente celebra fracasos. Centroamérica va a celebrar un fracaso. Básicamente, su incapacidad de convivencia y su incapacidad de poder provocar este desarrollo. Ya vemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Es una excepción bien grande. Costa Rica tiene un producto interno bruto que está llegando a los 12 mil dólares per cápita, mientras que Nicaragua ha tenido un retroceso grande, está en 1.800 dólares per cápita. O sea, que Nicaragua y Costa Rica tiene un ingreso de más de cinco veces que el de Nicaragua. Y está simplemente al otro lado de la frontera. ¿Por qué son esas diferencias? ¿Cuántas veces ha peleado Costa Rica? ¿Cuántas veces han habido revoluciones en Costa Rica? ¿Y cuántas veces las hemos tenido nosotros? Ahí tenemos una explicación importante. Y esa es la transformación que nosotros tenemos que impulsar en el país. ¿Verdad? Porque si no, el problema de Ortega solo le vamos a cambiar el nombre. Ahora se llama Ortega. Dentro de 10 o 20 años se va a llamar Perico de los Palotes o lo que sea. ¿Verdad? Pero va a ser lo mismo. ¿Verdad? Si es que nosotros no somos capaces de cambiar nuestra cultura política y nuestra forma de hacer las cosas y de convivir políticamente en el país. Bueno, José Luis Velasque, muchas gracias. La respuesta que nos daba de ofrecer ahorita solamente me recuerda una conversación de hace un año cuando platicamos acerca de por qué continúan en el país los conflictos y por qué Nicaragua aún en este país se siguen al frente los caudillos. Sí, precisamente el caudismo es otra de las características, ¿verdad? De que siempre renunciamos a nuestros derechos porque no nos podemos autogobernar a nosotros mismos entonces buscamos a alguien que nos venga a gobernar desde fuera y este señor se coge el mandado, ¿verdad? Y entonces al recibir ese mandato lo adultera, lo hace para enriquecerse a sí mismo, ¿verdad? A costa de la colectividad y ese es el problema de tener gobiernos de caudillos, ¿verdad? Bien, gracias al doctor José Luis Velasque a nombre de todo el equipo de Radio Darío que estamos acá y por esta entrevista que nos ha abierto el escenario de qué es lo que representa este conflicto para nuestro país y cuál es el rol tanto de la oposición como de la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias.